Música Llegas a un accidente grave Música cuando dimos vuelta al auto viste que le había quedado volcado ese fue uno de costado pero te digo la verdad no te vayas de la casa yo lo aplico a 5 y a 6 en flor de casa imagínate la parte de la panadería 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16